Bienvenidos a Insurgentes 59. Hoy tenemos un programa con mucha historia. Así es Gaby, nos da mucho gusto saludarlos. ¿Y qué les parece si empezamos con la presencia de César Camacho, nuestro presidente, quien fue testigo en la firma del convenio de adhesión entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y la CNOP el pasado 15 de enero? Veamos las imágenes. Hoy el PRIismo no solo crece, sino se engrandece. Si el PRI es la casa de los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, la CNOP su hogar. Cuando acometemos los retos en grupo, la posibilidad de lograr éxito se exponencia. Porque tenemos rumbo y tenemos destino. 2013, amigas y amigos, fue el año reformador. 2014 que inicia debe ser el año transformador. Como ya nos adelantó Gaby, este es un programa lleno de historia. Es que este 18 de enero nuestro partido cumple 68 años de haberse transformado del Partido de la Revolución Mexicana al Partido Revolucionario Institucional. Evento que tuvo muchas repercusiones, como el hecho de que por primera ocasión se seleccionara un civil en lugar de un militar para ser candidato a presidente de la República. Al respecto, el doctor Guillermo de Loya Cobian, presidente nacional del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político de nuestro partido, nos concedió las siguientes palabras. Vamos a verlas. Pues el Partido Revolucionario Institucional sin duda ha sido un parteaguas en la propia historia de México y a la par de esa construcción histórica del país. El mismo ha ido evolucionando muy claramente en dos etapas constructivas previas a lo que conocemos ahora como el PRI, que fueron, como ya lo han mencionado, en 1928 desde su fundación, 1938 y finalmente su construcción hacia lo que fue, sin duda ya en 1946, el Partido Revolucionario Institucional como tal. En este contexto, lo que ha surgido en su mayoría en el desarrollo político que ha tenido el país mismo, es observable que el partido ha tenido siempre la palabra a la vanguardia de lo que ha sido el acontecer de nuestro país. En ese sentido, yo reconocería en 1947, sobre todo, el valor que se le da y el reconocimiento pleno al voto de la mujer y a partir de ahí, en la siguiente construcción de las etapas que nos llevan hasta el momento en el cual, en el año 2000, nos toca la dura lección de perder las elecciones federales, al ser oposición finalmente, creo que es un desarrollo en un acontecer que nos deja grandes enseñanzas. La mejor enseñanza, sin duda, es que el partido ha sido un partido de causas sociales y cuanto ha estado apegado a ellas mismas, es decir, que ha vuelto a los orígenes que han motivado su actuación, es cuando fundamentalmente nos favorece el voto de aquellos quienes en su momento han optado por nosotros. Cuando hemos dejado a un lado ese cauce, cuando nos hemos alejado de los motivos que nos dieron origen, es cuando nosotros hemos encontrado caminos más ardos dentro de lo electoral. Creo que este acontecer tan complejo de la historia del país, que bueno, pues somos en sí, o el producto de una revolución del movimiento social armado de 1910, es una gran oportunidad en el sistema político que se tuvo para aglutinar las fuerzas y darle orden y darle cauce a lo que actualmente conocemos como un partido político. Creo que los partidos políticos en la actualidad no pueden renunciar a esa trascendencia histórica, como lo está haciendo el Partido Revolución Institucional, y que además tengamos la ocasión de estar a la vanguardia como lo hemos hecho en varios momentos de la historia misma. No podemos renunciar, sin duda, también a las causas que nos dan motivo, y creo que hoy el PRI es un PRI con una gran trascendencia histórica, pero es un partido que se echa hacia adelante y que está a la vanguardia de lo que este México en su modernidad nos requiere. Eres tú, soy yo, el corazón de una nación que dice así, dum-dum, adelante, dum-dum, adelante, adelante, adelante. Mujeres y hombres que queremos creer, que queremos lograr, que queremos crecer, que queremos poder, poder ser grandes, poder ser mejores, poderlo todo. Somos los que nunca se cansan de volver a intentarlo, los que todos los días estamos transformando a México. El doctor Guillermo de Loya también nos habló del proceso de selección que la Escuela Nacional de Cuadro está llevando a cabo para su segunda generación. Escuchemos la invitación que el presidente del ICADEP hizo a la juventud mexicana. ¿Qué tal, amigos? Un saludo para todos ustedes. Me da mucho gusto dirigirme a ustedes en esta ocasión para invitarlos de manera clara que se enrolen y a que conozcan lo que es la Escuela Nacional de Cuadros. Este no es un esfuerzo nuevo. El Partido Revolucionario Institucional, dentro de esos años gloriosos de la capacitación política, tenía, por supuesto, este tipo de ejercicios que dignifican el ejercicio de la política misma y nos proveen de los talentos necesarios para poder enriquecerla. Nosotros creemos que hay una generación de mexicanos que están, por supuesto, en esta necesidad de capacitación y por lo cual, bajo la dirección y las directrices que el propio César Camacho, nuestro presidente, ha dictado, la Escuela Nacional de Cuadros resurge vigorosa. Yo te invito a que la conozcas. ¿De qué se trata esto? Pues es un programa de alto rendimiento académico donde te probaremos al límite. Por eso hemos dicho que más que una convocatoria, esto es un reto. Un reto para probarte a ti mismo que puedes y debes llegar a los horizontes que tú mismo te has marcado. La Escuela Nacional de Cuadros te espera. Te invito a que la conozcas. Esto es a través de nuestra página de internet, icadep.org.mx. En su caso, que tú como estás al interior de la República, puedes acercarte a cualquiera de nuestras filiales del ICADEP o en su caso también a los comités directivos estatales. Te invito a que seas parte de este gran esfuerzo. Muchas gracias. Estamos llegando al final de nuestro programa. Pero antes, queremos compartir con ustedes la conversación que sostuvimos con Lourdes Vázquez Torres, secretaria de Prensa del Comité Directivo Estatal de Nayarit, quien nos va a platicar sobre las elecciones que se celebrarán próximamente en esa entidad. Informarles que el pasado 7 de enero inició el proceso electoral estatal que prevé comicios para el próximo 6 de julio, en el que habrán de renovarse 20 alcaldías, 138 regidurías y 18 diputaciones de mayoría relativa. En ese mismo día, el 7 de enero, se realizó la primera sesión del Consejo del Instituto Estatal Electoral, en el que reunieron protestas a los consejeros electorales estatales que serán presididos por Sergio López Úñiga, quien en octubre pasado fue ratificado en su cargo, y en la que además se dieron a conocer los tiempos en los que se desarrollarán las pre-campañas, las cuales se prevé arranque el 28 de abril y concluir el 17 de mayo. En esa misma sesión, el presidente del Instituto Estatal Electoral aseguró que estas elecciones locales preservarán los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Cabe mencionar que a partir del 7 de enero hasta el 22 de enero, se encuentran en la etapa los partidos políticos de la conformación de las respectivas alianzas y coaliciones. Posteriormente, en la etapa preparatoria, continuará lo que vienen siendo las pre-campañas, las cuales darán inicio el 28 de abril y concluirán el 17 de mayo. Las campañas electorales iniciarán el 3 de junio y culminarán el 2 de julio para dar paso a los comicios del domingo 6 de julio. Se nos agotó el tiempo por esta semana. Recuerden que estamos a sus órdenes en los mecanismos de comunicación que aparecen en su pantalla. Esto fue Insurgente 59. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!